de fuego nuevamente está presentando erupciones y es una situación importante pues la coordinadora nacional para la reducción de desastres con redes se encuentra en constante monitoreo en conjunto por supuesto con INSI BUME ya que este coloso ha presentado la actual actividad que según con redes la número 8 en el año aunque la actividad se ha ido intensificando con el paso de las horas por lo que las autoridades mantienen la alerta y el monitoreo constante a pesar de ello aseguran que no es necesaria la evacuación de las personas que viven en los alrededores del coloso por lo menos por ahora bueno y el INSI BUME indica que deben tomarse algunas recomendaciones si vive cerca del coloso del volcán de fuego cerca de toda el área de Zacatepeque el INSI BUME indica que deben tomarse en cuenta las recomendaciones siguientes principalmente en el tema de aviación y turismo pero debido también a la erupción del coloso también hay que tomar en cuenta las consideraciones hacia los vecinos porque normalmente los techos suelen llenarse de esta arenilla y pueden incluso caerse incluso pueden colapsar ante el peso de la misma si es que una lluvia logra caer encima y logra apelmazar la arena volcánica así es Andri también es importante el cubrirse la boca principalmente a los menores de edad a los niños en casa y por supuesto a los adultos mayores también el portavoz de Conred nos ha brindado declaraciones y por supuesto nos detalla esta información veamos estamos dando seguimiento a esta fase de erupción del volcán la número 8 hemos podido observar la mañana de este lunes como los flujos piroclásticos que son estas nubes ardientes que a través de redes sociales ya se ha podido compartir fotografías se están presentando hay un seguimiento que se ha dado a partir del día sábado cuando se tuvo el incremento y la información que Insigú me daba a conocer explosiones en un rango de moderadas a fuertes y columnas de ceniza que en algunos casos están llegando hasta los 6 mil metros sobre el nivel del mar la pluma de dispersión de todo este material por la misma condición del viento en ese sector va a estar desplazándose hacia sectores del departamento de Sololá entonces en áreas de Sololá podría tenerse la presencia de finas partículas de ceniza condición que ya se tiene por ejemplo en sectores de Yepocapa que es en el área de Chimaltenango pero que se estaría dispersando más allá en el departamento de Sololá estamos dando un seguimiento en este lugar no ha sido necesario realizar evacuaciones hasta este momento pero si hay todo un proceso de seguimiento y atención con los vecinos con las autoridades por cualquier tipo de activación adicional a lo que ya se está realizando y es la octava erupción de este volcán específicamente ha tenido variaciones en el registro por ejemplo la actividad que está presentando con flujos piroclásticos es similar por ejemplo a la que presentó en la número 5 es la fase que está registrando en estos momentos pero recordemos en un momento determinado el volcán tiene alrededor de 36 a 48 horas de actividad y es la parte que en estos momentos se realiza el análisis respectivo y también de llegar a ser necesario la evacuación de algunos sectores pero por el momento no es necesario tomar esta acción la evacuación de los años que está que está